The Dealers en Puerto Llano, en la provincia de Ciudad Real. Y estoy ahora mismo con Yuyo, el batería, y con Pablo, que es el bajista y el cantante de la banda. Pero, chicos, ¿cómo os ha ocurrido el nombre The Dealers? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, es mucho por el póker, nos gusta, a los componentes del grupo nos gusta mucho el póker y, bueno, fichar el dealer tiene que ver con el nombre. ¿Os lo jugáis todo? No. Oye, a la hora de componer, ¿cómo os las apañáis? Primero la letra, luego la armonía, ¿qué hacéis? Sí, suelo traer las letras, soy yo el compositor mayormente, y suelo traer yo las letras al ensayo para que entre todos nos arreglemos a hacer las partes más ingeniosas y eso, y ya está. ¿Todo en castellano? Todo en castellano. ¿Todavía no os habéis atrevido en ese disco que estáis haciendo ahora ya grabando a tener temas en inglés? Es irónico, porque su madre es profesora de inglés. ¿Su madre es profesora de inglés? Y a él le encanta el rock británico, pero... Bueno, todo llegará. Todo llegará. Esperando que alguien quita las costras de mi corazón, mi caparazón irrompible se está partiendo en dos. Me sumerjo en la llega, mis mentiras enlazadas, sin llegar a encontrar nada. Y no se ha perdido solo en el dolor Y una voz interior me recuerda a una primavera mal Y razón se me chita mientras yo pensaba en dos Solo dos emociones para mirarte a cara Lleváis poquito tiempo con la banda, pero ya habéis hecho muchos conciertos Conciertos por vuestra tierra, por Puerto Llano, fuera de Castilla-La Mancha Pero seguro, seguro que todavía tenéis un sitio ahí clavadito como una espina Dentro de Castilla-La Mancha, en un escenario que no habéis estado Y que os gustaría estar muchísimo, ¿cuál sería? Uf, un escenario que nos gustaría, bueno, nos encantaría No sé, por lo típico, lo extraño En la Plaza de Toros de Almadén, la única cuadrada de acá de España ¡Gracias! 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 ¡Gracias!